Bienvenidos un día más a Maralred y Joder, gallo y tercer vídeo del día El primero, DraftKiller y su canción donde hago un análisis al modo Maralred Estupendo, luego quisieron humillar y terminar humillados de RapGoth y este tercer vídeo Rimas perfectas, número 6 Freestyle Rap, rimas en estado puro, batalla de gallos más letras del canal de mi profesor particular Freestyle Rap, momenos, dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si mi carita y dicho esto, vamos al lío, ya lo sabéis que ya lo habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez, 3, 2, 1, let's fucking go Volumen a tope, por favor, rimas perfectas, número 6, vale Hay rimas que los freestyles plantean de forma perfecta dentro de 4 versos No hay relleno, gran coherencia y sentido lineal al punchline final, vale Perfecto me parece, las llamo rimas perfectas ya que la disciplina de la batalla es de rap improvisada No es algo fácil de lograr, requiere práctica y habilidad Sexta parte, disfruten del vídeo Vámonos ¿El jardinero se folla a mi mujer? 3, 2, 1, tiempo Llegué a mi casa hasta aquí, todo frustrado Y lo que vi, estaban ahí parados Me dijo, ¿por qué MC? ¿Te has mosqueado? Si me pediste que dejase el jardín arreglado El jardín es el de la mujer, ¿sabéis? Eso 10 Durísima, perfecta también 2 de 2, perfecta Y lo has visto a sí mismo que cobertáis Esa es la hueá que me da pena Que te creáis tan bueno que representáis la música chilena Una vez me puse a escuchar tus temas Y te fue bien solamente por cómo suenan ¡Hermano! Dani, como no, no podía faltar La cara para competir Sabiendo que en tu lugar tendría que entrar otro MC Y cansado de que toda esta mierda sea así Que la doble cara vayan matando de a poco las compes de Free ¡Uuuuuh! ¡Hoy vas a ver a Dios, pero es un paso de tridimensional! ¡Qué buena rima sobra el Big! Dios te amo, Dios te quiero, Dios contigo soy feliz Pero hoy no me ganarás a mí Porque creíste tanto en Dios Que te olvidaste de creer en ti ¡HOLLE FUCK! ¿Quién carajo es ese? ¡Porcerima perfecta! ¡Arojado! ¡Durísima, dejado! ¡Genial! ¡Eh! ¡Escucha! Esto es el 5... ¿Esta batalla cuál es? ¡Tampoco sé cuál es, carajo! ¡Whe커 como Boas en el rap un trabajo! fuertima Es como Boas en el rap un trabajo Porque le dedican toda la vida Y empezaron desde abajo ¡Aaah! ¡Qué quería weonao ¡Que de los aplausos coma! ¡Yeeen! Litro la verdad es que ha tenido un año Un comienzo de año Un final de año tremendo Bueno, bueno, bueno Arcano No di cuenta que sos gay, eso es seguro, pero está muy bien, estamos en el siglo XXI, además para qué hablar de la sexualidad del boludo, si se ha gay o no, siempre le romperé el boludo. Vale, vale, Wos también está ahí en rimas perfectas. ¿Sagete? Yo no tengo métrica, asqueroso, ¿y tú dónde vas con tu ego de coloso? Toma un consejito, señor todopoderoso, lo que haces con los árboles no lo hagas con tu sol. ¡Ahhh! ¡Qué buena rica! ¡Se ve tu punch! ¡Repite esa rima cuando vuelvas a Televisa! Ok, mira esa mierda improvisa, él me tira por lo de Televisa, pero ahora soy yo el que se caga de la risa, cuando miro en los programas cómo te ridiculizo. Joder, es que esa es tremenda porque encima acaba y empieza el punchline como terminó Arcano, por la misma rima, tremendo, asesino. Joder, esta también de Pepe Grillo fue brutal en la final de The Battle. ¡Oh! ¡Oh! No hablé de feminazi que eso no es una pavada, y hay muchas señoritas que fueron abusadas. Yo respeto a las mujeres y con mis improvisadas, hasta tu propia madre está bien representada. ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Joder, qué pedazo de rima eres ese, joder! ¡No, es que batalla era la anterior! Tu pasado y tu presente son una mierda, y hoy ves el futuro, a ti ya no y se te recuerda. ¡Ahhh! ¡Tengo que te recuerda! ¡Kaiser está haciendo mierda, me han pillado! ¡Ya, ya, ya! ¿Cómo? Mira, lo malo es que no siempre tengo la destreza, a veces pierdo y agancho la cabeza. Lo bueno, que luego Sergio es el que piensa y hace que Chutti se levante con más fuerza. ¡Coherencia impecable! De Globruja es un cuento, no me gusta, es muy barato, no rapeo para que te guste. Me encanta, apunta el dato, es mi desfogue, así que en vez de criticar tanto, agradece que es un deporte que no permita el contacto. ¡100% de cuentas nuevo, van a llover tus pedazos! Pero querías protagonismo, payaso, y no eres freestyler negro, eres un memazo, ese que dice todavía ni en todo el torneo y ya están lloviendo, verdad! ¡Qué buena! ¿Cómo que estás reviviendo vos? ¡Quería avanzar! Quería avanzar, tú querís reviver a los que se te fueron y yo sé que es cierto, no me vas a engañar. Tú eres un egoísta, lo tengo que explicar, quieres revivir a tu abuelo, todavía no lo dejas descansar en paz. Mi abuelo está viviendo y yo lo tengo todavía en mis recuerdos. ¿Querías revivir a alguien? Porfa, revive tu talento, que como que del 2015 que ya está muerto. ¡Joder! ¡Adiós! ¡Se mamó! Y es que no era que entraban, era la salida. Van a ver cómo se mueren, o más bien les voy a explicar lo que sucede, que chupamos los encrotos, no somos como ustedes. Llegamos a la cima sin hacer lo que otros pueden. Dani tremendo, papá. Raperos, coges la manguera y te pones ya la suga. Eh, una cosa, has acertado. Es verdad que vota YRC, hace mucho tiempo se casaron, adoptaron a un niño que ha salido ya superdotado. Tus padres pagaron y le salió retrasado. ¡Uuuh! Con qué floma, de mal. ¡Majestad del infierno, papu asesino! ¡Tranquilo, era una broma! ¡Tranquilo, era una broma! ¡Pero al parecer a ti, él te está saludando otra persona! ¡No voy a decir su nombre, porque está en Barcelona! ¡Lloraste como medio año y me la tragaste todo! ¡Joder! Y encima también, ha empezado su punt line como ha tomado Kaisen. ¡Joder! El quinto escalón, es que ya no me acordaba. ¡Joder! ¡Qué memoria tengo! ¡Mira la gente! ¡Tienes que entender! ¡Que para estar en México hay que tener nivel! ¡Esto no es el quinto, maeniga! ¡Aquí no te aplauden cualquier estupidez que diga! ¡Aaah! ¡Que lo digan! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! La de Nick se la dijo Blon, ¿Acaso no lo recuerdas? ¡Tu memoria es una mierda! ¡Tú más bien eres como Platón! ¡Por tu santo maricón como muletilla no ha salido de la caverna! ¡Aaah! Y ahora quieres quecerte porque regresas al juego Pero no sirve regresar sin aportar nada nuevo ¡No miren! ¡Muchachos! ¡Joder! ¿De embates? ¡Yo me alimento de esos! ¡De los planetas y los meteoritos! ¡Me alimento de estos rivales cuando los dejo fritos! ¡Yo no hago morbo porque no lo necesito! ¡Pero hay dos guatones a los lados que están haciendo un sanguchito! ¡Joder! ¡Esa de me la reaccionamos hace tiempo! ¡Ya ni me acordaba! ¿Force rima perfecta? ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Yo quiero que Force tenga una rima perfecta! ¡Carajo! ¡Tus huevos son pequeños y parecen dos vigas! ¡Tu calce tiene tres cifras y Nike te patrocina! ¡Pero entras a mi barrio y según cruzas una ginasta sin móvil, sin cartera y con la mirada perdida! ¡Joder Jadito! ¡Ese pelo rubio de Super Saiyan de hace un año que lo tiene ya! ¡Increíble rima! ¡Y avanzando en la cabeza cuando Chuty está delante! ¡Sí! ¡Yo agacho la cabeza amigo! ¡Porque estoy buscando donde el diablo se quedó tu estilo! ¡Porque se paró algo sin ningún sentido! ¡Pero hice palo a Chuty y se acabó el partido! ¡Joder hermano! ¡Y si! ¡Que si! ¡Que yo nunca he ganado! ¡Porque siempre en este maricón te he curado! ¡Y vota por lo que quieren nivel mas bajo! ¡Porque si yo gano te dejo sin trabajo! ¡Nitro! El navaja, reja la casa Parece un puente y todo narrado Joder, no le han quitado mucho, pero es tremenda rima Joder, Pancho, el morbo te entró directo a la boca Mi rap es joda y eso es algo muy coherente Ya que si lo tomo en serio no estarías acá enfrente Así que deja de mostrarme los dientes Y trata de bardearme como alguien inteligente ¡Muy tiempo! ¡De la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! Me parece patético tu nivel en este juego Invítame a México y te vuelvo a violar de nuevo Yo soy el local en este desafío Y no es por el territorio, es porque el freestyle es mío Joder, esta batalla no la he visto, carajo No me importa, sacala de acá Yo ya aprendí, solamente vengo a hacer hip-hop No soy un extranjero, el ego no se para La tierra es solo una, el mismo sol que ampara Porque tu boca a la mierda me dispara Vengo a repartir la luz, saca la raza humana Bienvenido Estigma, macho Joder, estigma Navega buscando piedra Mucho en el freno Haciendo que cada golpe valga la pena Y si no entonces no sos perro por cadena Hoy quiera Si te vas a meter en el mambo de la batalla naval El buen navegante solo navega por amor al mar Y es lo que estoy haciendo para escapar de mi cadena Y no me voy a dejar de cebar por el canto de las sirenas Tremendas, eh Tremendas Uy, ya terminó la verga Pues chicos, hasta aquí Rimas perfectas, número 6 de Freestyle Rap Moment Realmente todas son increíbles Pero a mi me gustan mucho las que cuando el rival termina con la misma rima Luego Ay, que empiezo a morir aquí El otro Bueno, esta me parece la mejor rima de todas, eh Cabe decir No, Dani, lo siento Esta, para mi es la mejor Pedazo de rima, compañero Dios te amo Dios te quiero Dios contigo soy feliz Pero hoy no me ganarás a mí Porque creíste tanto en Dios Que te olvidaste de creer en ti Para mí es la mejor rima judir Pero lo que os digo A ver dónde está el ejemplo Donde os lo he dicho Ah, esta Que... Arcano dice que... Termina con ia Más sonante Ia, Visa Siguiente Esta, esta Visa O sea, termina con Ia Y mira Improvisa Bueno, repite otra vez Televisa Pero ahora El que se caga de la risa Y luego más adelante Chuty también Cuando el otro, ¿no? Le termina con la rima Con Ia, creo Oe Chuty hace los cuatro compases También con Oe O sea, es impresionante Me parece increíble Cómo pueden Hacer una rima coherente Con la terminación Que ha dicho el rival Eso me parece espectacular Lo he dicho Muchas gracias Freestyle Ramón Y a vosotros Por estar un día más aquí Comar al Red Sin más dilación Hasta el siguiente video ¿No? ¡Ja, ja!